Hola, ¿qué tal superartistas? En esta ocasión vamos a hacer una animación de tipo Voxel en 3D con Autodex Maya. Vamos a utilizar para esto el módulo de Motion Graphics que trae Maya desde su versión 2017, llamado Maya. Antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes. Cuando nosotros abrimos por primera vez el software Maya, nos encontramos con que su apariencia está en Maya Classic. Tenemos que cambiar el Workspace. En esta ventana de aquí desplegamos y buscamos Animation. De inmediato vemos que la interfaz cambia y ahora tenemos el Graph Editor, por ejemplo. Una vez hemos cambiado la interfaz al modo de Animation, vamos a ver que aquí arriba tenemos también el menú de Mesh. A continuación vamos a crear un texto, nos vamos al menú Create y escogemos Type. De inmediato se nos crea una Maya 3D con el texto ya preparado y en el Attribute Editor, donde dice Type, nos ubicamos. Y aquí vamos a encontrar lo que es este espacio en donde podemos escribir lo que queramos. En este caso yo voy a poner el nombre de nuestro canal, Luna Studio. Y voy a ajustar algunos parámetros aquí en Text, como por ejemplo el Kerning. Y aquí en Geometry vamos a ajustar en Extrusion, aquí abajo, la distancia de extrusión que no es más que el grosor del texto en 3D. Aparte de eso, voy a mover el texto más hacia la izquierda. Vamos a intentar centrarlo en la escena. Ok. Y ahora vamos a crear un cubo. Este cubo de inmediato va a caer aquí al centro del mundo en Maya. Le damos clic derecho y vamos a asignar un nuevo material favorito y escogemos Blin. Aquí en el Attribute Editor cambiamos el color del Blin al que nosotros queramos. Y a este cubo le vamos a cambiar el nombre por Voxel. Manteniendo la selección en el cubo, vamos a irnos al menú de MASH y vamos a darle clic a Create MASH Network. Esto crea un nodo que se va a llamar MASH. Y aquí en el Attribute Editor vamos a tener estas pestañas en donde una nos va a decir MASH Distribute y la otra va a contener diferentes nodos de animación que vamos a ver más adelante. Pero nos vamos a enfocar ahorita en el Distribute. Donde dice Tipo de Distribución vamos a escoger MASH. Acá abajo vamos a ver que dice Input MASH. Y en este espacio donde dice Not Connected vamos a escoger el Type MASH con botón de en medio del mouse. Damos clic, sostenemos y arrastramos y soltamos en Not Connected. Ahora podemos ver que la distribución del cubo se trasladó al texto en 3D. Una vez hecho eso vamos a escoger en Method que por defecto está en Scatter, vamos a escoger Voxel. De inmediato verán como el cubo pasa a ocupar cada espacio de la malla 3D de nuestro texto. Fíjense que acá abajo podemos alterar los parámetros del Voxel y cambiar el tamaño del mismo. Vamos a ajustarlo y dejarlo como nosotros queramos, aunque esto también lo podemos hacer seleccionando nuestro cubo que se llama Voxel. Y con herramienta de escala podemos también cambiar el tamaño de la forma. Asimismo podríamos rotarlo. Vamos a dejarlo como estaba antes. Y a continuación vamos a irnos a Type Mesh. Aquí en el Outliner nos vamos a ir al Channel Box. Y en donde dice Visibilidad vamos a escribir 0 para ya no seguir viendo la malla del texto. Vamos a escoger Mesh 2 en el Outliner, vamos a irnos al Attribute Editor, vamos a la ventana de Mesh. Y ahora sí vamos a utilizar uno de estos nodos y vamos a escoger Signal. Damos un clic y le decimos Añadir Signal Node. Una vez hecho eso ya tenemos la magia. Y tenemos una animación ya creada. Con el módulo Mesh, a la que podemos reproducir y visualizar en tiempo real desde el visor. Aún lo hemos terminado, pero antes de continuar vamos a ajustar algunas cosas. Si se fijan en Attribute Editor ahora tenemos el apartado Mesh Signal. Aquí nosotros podemos colocar o variar diferentes parámetros como lo son los de Trigonometry Settings. Si se fijan cuando yo ajusto lo hacen en tiempo real. Podemos cambiar la escala de Noise. No voy a dejarla tan alta, no quiero tanta velocidad en esos movimientos. Y bien. Vamos a buscar un apartado llamado Falloff Object. Y aquí nos aparece este espacio en blanco en donde nosotros tenemos que dar clic derecho. Y decirle que nos cree un objeto de Falloff. ¿Para qué es esto? Ya lo vamos a ver. ¿Y qué es el Falloff? Es esta área que comprende dos esferas. Las cuales van a delimitar qué área va a ser afectada por el efecto que nosotros hemos creado. Este Falloff nosotros podemos animarlo. Antes de animarlo vamos, por ejemplo, a moverlo y a escalarlo un poco. Y vamos a decir aquí que invierta el Falloff. Cuando decimos que lo invierta, todo lo que esté dentro de los círculos no va a ser afectado. Pero lo que esté afuera, sí. Eso es lo que queremos. Vamos a colocar el Falloff hacia la izquierda. Y teniendo activo en las propiedades de Animation el Auto Key. Vamos a irnos al fotograma 1. Y con la tetra S marcamos un fotograma clave. Vamos a irnos al fotograma 100, por ejemplo. Y en ese punto vamos a hacer que el Falloff se traslade hasta la derecha. Una vez generada esa animación, nos vamos a modo y pasamos de normal a la opción de añadir. Y habiendo hecho eso, hemos concluido con la pequeña animación. Y bien chicos, ya hemos terminado. Si quieren podemos ajustar aquí, por ejemplo en Shading, esta opción. Nos vamos a Lighting. Vamos a decirle que utilice Flat Lighting. Para tener un mejor acabado del 3D. Vamos a pasar el fondo a uno quizás más claro, así como este. Y con esto hemos concluido. Los espero en otra ocasión para otros tips relacionados al tema del arte digital y diseño tanto 2D como 3D. Hasta luego.